muere el comediante polo polo a los 78 años de edad hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv leopoldo roberto garcía peláez benítez mejor conocido como polo polo falleció a la edad de 78 años polo polo nació el 9 de marzo de 1944 en león guanajuato y fue considerado uno de los máximos comediantes de méxico y américa latina por sus chistes colorados y de albur fue también conocido como el primer estandopero mexicano se hizo famoso por sus chistes largos con doble sentido albures y lenguaje explícito polo polo relataba supuestas anécdotas personales de manera muy detallada y aunque en los años 90 fue censurado en muchísimas ocasiones no dejó de hacer comedia durante gran parte de su vida su carrera como comediante comenzó en la década de los 60 cuando fue descubierto en keops nightclub donde dio sus primeros pasos como cantante a partir de ahí el humorista armó su trayectoria participando en distintos escenarios hasta que logró presentarse en el hotel crowd plaza polo polo alcanzó la fama en méxico y la región en la década de los 80s y 90 con shows en vivo tipo cabaret además su trabajo se ponía a venta a través de cassettes discos y cd su material no contiene mensajes políticos o críticas sociales sólo actuaciones dando como resultado un humor adaptable a cualquier tipo de situación en los últimos años polo polo desapareció de la escena del entretenimiento y mantuvo un perfil bajo en redes sociales en su cuenta de instagram sólo realizó pocas publicaciones hasta el momento sólo se sabe lo que paul garcía peláez hijo de polo polo dijo en entrevista para ventaneando que su padre sufrió una enfermedad llamada demencia vascular y se especula que la gravidez de esta enfermedad fue la que terminó con su vida